Las tierras, las tierras de España Las tolas, las grandes desiertas llanuras No va caballo, hueco el mojínete del pueblo Que la tierra es tuya Hágalo mar, hágalo mar Hasta enterrarlos en el mar Hágalo mar, hágalo mar Hasta enterrarlos en el mar A corazón, suenan, resuenan Las tierras de España En las hierraduras Galopa, caballo, hueco el mojínete del pueblo Caballo de espuma Hágalo mar, hágalo mar Hasta enterrarlos en el mar Hágalo mar, hágalo mar Hasta enterrarlos en el mar Hágalo mar, hágalo mar Hágalo mar, hágalo mar Nadie que encender No hay nadie que es nadie La muerte encima de una altura Hágalo mar, caballo, hueco el mojínete del pueblo Que la tierra es tuya Hágalo mar, hágalo mar Hasta enterrarlos en el mar Hágalo mar, hágalo mar Hasta enterrarlos en el mar Hágalo mar, hágalo mar Hasta enterrarlos en el mar Hágalo mar, hágalo mar Hasta enterrarlos en el mar ¡Suscríbete al canal!